El Festival de Cine de Jardín decidió estrenar la película de Carlos Triviño, El Silencio del Río, una película ya premiada en Cartagena hace dos o tres años, como la mejor película de cine colombiano, El Silencio del Río. De esa película vamos a hablar de los aspectos que rodean a esta película y también de los valores que tiene. Carlos Triviño es el director que primero hizo un corto que se llama Luz Eterna, el estudio se especializó en cine en Barcelona, al regresar a este primer corto, Luz Eterna, que se rodea de los colaboradores, Felipe San Clemente para la dirección de arte y Alejandro Vallejo en la fotografía. Hugo Chor los premió en su momento a los tres, a Carlos como mejor director, a Felipe como mejor director de arte y a Alejandro como director de fotografía y en ese corto él usó dos actores con trayectoria. Una actriz es una pareja mayor, la actriz es de teatro y tiene mucho trabajo previo y el hombre, dice el propio Carlos, que lo encontró ya con una trayectoria en radio y lo que le permitió un trabajo de voz un poco más elaborado. Después de este ejercicio, el hoyo de lo que pasa en este país, que para muchos es muy desconocido, para otros es muy conocido, y es la situación de los cadáveres que viajan por los ríos después de lo que hemos vivido en los últimos 25 años con el paramilitarismo y el conflicto con la guerrilla, y él decide entonces contar desde la perspectiva de dos personajes, un cadáver y un niño, un niño que ha perdido a su padre, un cadáver que no tiene parientes, y cómo estos dos se relacionan y nos llevan por una situación absolutamente dantesca. Para poder explicarles un poco de qué se trata el argumento, que para muchos fue muy enredado, Patricia Nieto, la cronista de Medellín, tiene un libro que se llama Los Escogidos, y es una situación que es de conocimiento alto, pero que muchos quieren ignorar, y es que en algunos pueblos de las riberas del Magdalena, en algunos municipios decidieron tomar una decisión que ellos consideran cristiana, y es rescatar esos cadáveres, darles una sepultura en cementerios, guardar las pertenencias que tuvieran, para que en el momento en que apareciera algún deudo que estuviera buscando a estos desaparecidos, poderle devolver algo de lo que habían perdido. Entonces, Triviño parece que conoce la situación en profundidad, y lo que hace es construir un guión que no tiene para el espectador unas explicaciones. Para mí tiene una explicación muy clara, y es que la tragedia de los últimos 25 o 30 años, donde las masacres sucedieron sin ton ni son, y donde cada día era peor al siguiente, y aparecían muertos, y las justificaciones que algo debían, es el motor importante de esta película. La película tiene un gran trabajo de fotografía, un trabajo que está en la primera parte, muy opaco, muy oscuro, donde uno está a veces intentando encontrar cuál es la razón para que haya esa oscuridad, y paulatinamente se va volviendo más clara, más precisa, incluso el elemento que da el motor, como de la situación, es un poquito surrealista. Este niño va a perder algo en el río, su camiseta que se le había quitado para poderse tirar, empieza a flotar, y esa camiseta se va transformando, y a pesar de haberla perdido, aparece también en la orilla. Entonces, la película tiene unas claves que no son claves, además, Carlos Triviño dijo, yo quería hacer una película que hablara de las víctimas, no que hablara desde el lugar de la grandilocuencia audiovisual, ni mucho menos la grandilocuencia de la guerra, y esto está bien reflejado y queda muy preciso. La calidad del trabajo se ve reflejada en el hecho, y era importante mencionar que él había trabajado con Felipe San Clemente y Alejandro Vallejo, porque nuevamente ellos son sus colaboradores en el silencio, y en esa medida, pues la interacción que se estableció parece que viene desde ese lugar. Hernán Méndez, que ustedes lo conocen porque lo han visto en muchas producciones y se ve mucho en televisión, es el campesino que aparece en los colores de la montaña de Carlos César Arbelay, da vida a uno de los personajes que va a permitir que el silencio sea una película cautivadora que mete al espectador en el argumento sin darle muchas explicaciones. Incluso hay momentos en que el espectador no entiende muy bien qué es lo que está pasando, puede ser que termine confundiendo a uno de los personajes, pero esa elaboración, la soledad del campo, ciertos viajes que hace este personaje mayor para pasar de un espacio a otro, nos invitan a entender que mientras nosotros estamos aquí, como yo, frente a una cámara, muchos de ustedes frente a una pantalla de televisión, lo que hacían estos campesinos era resistir lo que venían los embates de esa cosa que no entendieron. Hay muy pocos momentos de una violencia explícita en pantalla, incluso hay un momento donde hay una cantidad de texto dicho casi de manera verborreica y sería lo único que, a mi juicio, desentona, porque el resto, incluso el trabajo de la música, es muy especial porque lo mete a uno en unas atmósferas muy particulares. Es muy difícil hablar de una película de estas, pero ustedes cuando tengan la oportunidad de verla, esperamos que la vean, sabemos que no va a ser fácil porque no es una película complaciente en ningún momento con el espectador, pero es una película que vale la pena que esté en el universo del cine nacional y en el universo de lo que está pasando justo en este momento en el que lamentamos profundamente que se sigan asesinando a personas, sobre todo, personas de bajos recursos que están luchando para que este país sea algo mejor. Con esta película, así esperamos que haya interacción, sobre todo para quienes ya la vieron en Cartagena o han tenido la oportunidad de verla en otros lugares. Estuvo en el Festival de Pekín y el jurado era nada más y nada menos que King Kiduk, estuvo en el Festival de Cine de Nueva York, hecho por un colombiano, donde también la premiaron como la mejor película, entonces esperamos que haya interacción. Síganos en YouTube, suscríbase a nuestro canal en YouTube, síganos en Facebook y su interacción va a ser muy valiosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!